Mañana, aquí, en la nube de Rodríguez, los Nélimas, no se lo pierdan. Y atención para el próximo viernes, tenemos a... ¡Tenidios! ¡Tenidios en Calama! Todo esto con las nubes que van a dar. ¡Vamos, DJ! ¡Vamos, DJ! ¡Vamos, DJ! Así que empieza a bajar tu cuerpo, y empieza a moverlo el fuego. ¡Vamos, Jalera! ¡Vamos, Jalera! ¡Vamos, Jalera! ¡Vamos, Jalera! Y empieza a moverme, y empieza a moverme, y empieza a moverme. ¡Vamos, Jalera! ¡En Paula! ¡Vamos, Jalera! 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 ¡Vamos, Jalera esta media por menudo bajando en casa, si te vamos hasta bandera, que ponen tu cuerpo y si no te llaman en la piscina no te mandes, que no bajas, no te llaman si te vamos, hasta bandera que ponen tu cuerpo y si no te llaman en la piscina no te llaman en el sitio, no te vas a visitar no te llaman en la piscina 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 ¡Vamos! ¡Vamos!